El 15 de enero del año pasado, la Agencia Europea del Medicamento dio una buenísima noticia a los enfermos de hepatitis C. Los nuevos fármacos, eficaces en el 90% de los casos, habían pasado a los controles y eran autorizados. Pero esta alegría inmensa para pacientes que hasta entonces estaban sentenciados no se puede compartir en el Estado español, porque el Gobierno ha restringido su uso a unos pocos casos, 6.000 o 7.000, mientras los médicos dicen que al menos 30.000 enfermos lo necesitan. Los enfermos se ven desemparados, 12 afectados mueren cada día, han tenido que encerrarse en hospitales en Madrid, en Girona y siguen esperando una respuesta. Como ellos dicen, el Gobierno español salva bancos y recorta vidas. La cabe de este conflicto es la sumisión a las grandes compañías farmacéuticas que imponen sus precios, las ganancias por encima de la vida de las personas. Y si la Comisión Europea las apoya mientras sus ciudadanos mueren por culpa de esa actitud irresponsable, se convierte en su cómplice. Muchas gracias. Gracias, señor Sebastián. Gracias, señor Sebastián. Señor Eikar, a continuación. Se nos dice que tenemos que quedarnos en la Unión Europea por los trabajos. 250 personas en mi circunscripción perdieron su trabajo.